Miren que lindo río Muy bonito río, miren Que baja de las montañas esas de aquí de British Columbia A Canadá Esto es a Vancouver Para que se les haga más fácil British Columbia Casi no lo No saben a qué se refiere Pero es la provincia Pero más conocido como Vancouver Miren qué belleza aquí este río, amigos Muy bonito este río, miren Toda esa agua Viene de todas esas montañas Miren que están allá Al frente Que por cierto tiene nieve Este es un Un río Que pienso que En otros tiempos está más caudaloso No es muy No tiene mucho caudal ahora mismo Pero sí les aseguro que esta agua está fría Fría, fría Vamos a tocarla Miren qué transparente Agua está re fría Fría, fría Queremos si hay Langostinos aquí Aquí en estos ríos siempre hay langostinos Déjenme ver si agarra uno por acá Ellos se meten entre las piedras Ellos se meten entre las piedras Porque fría este está agua Miren cuántas piedras Bonitas piedras Que se trae De la montaña Aquí esta piedra Se la trae el río Vamos a ver aquí A ver si hay un cacarico Aquí No, yo creo que aquí no hay Está demasiado frío el agua No encontré nada amigos Pero miren qué bonito Este río No sé si tendrá peces Pero supongo que debe de haber algo de vida aquí Aunque el agua es bien fría Pero debe de haber algo Algo viviente debe de haber en esta agua Muy bonito Miren ahí tenemos el camión parqueado Ahí apenas asoma el rompeviento Ahí está Se me quedaban viendo feo ahí los vecinos Porque esta es una calle muy pequeñita Pero como traigo solo el tractocamión La trae la dejamos allá parqueada en la gasolinera Y como la carga la tenemos que entregar hasta mañana Estaba aburrido ahí Me puse a buscar Que había cerca de visitar aquí Y me apareció este Dice que es parque Pero la verdad no No hay mucho que Pues no más el río El río este Pero si está muy bonito el río Miren Vamos a seguir aquí bajo el puente Esperemos Hay uno ¿Cómo se llama? Un grafiti aquí Espero que no haya mucho Hay que arriesgar aquí Miren cuánto grafiti Miren ese árbol que se trajo La creciente ahí Está grandísimo Este es un pino Un pino muy maduro ya Un pino ya de muchos años Vamos a cruzar aquí al otro lado del puente A ver que vemos aquí Este es el puente Oh pues aquí Miren son esos los pinos Miren Miren qué bonito aquí Está muy bonito aquí Todo esto es para venir a caminar Ahí está otra vez Todo lo que hay que Que se puede hacer aquí Oh miren qué bueno Hay hasta cámaras aquí De seguridad Miren Qué bueno Porque así no me da miedo Miren la cámara ahí Una cámara grabando otra cámara Miren Sonríe que estás en cámara Dice ahí Ah eso sí me lo sé Y esto que no fui a la escuela Bueno a la escuela de inglés ¿Verdad? Pero a la escuela de allá En En la Loma Pacha Con don Raúl sí fui En Raúl una vez me echó Los demás compañeros Que me siguieran Porque me salí de la clase Me siguieron por la cuesta Para abajo Pero no me alcanzaron Ahí me quedé todo el día Escondido hasta Hasta que salieron Para irme para la casa Porque si me iba temprano Me iban a preguntar ¿Por qué? Y como quiera Alguien me vio ahí Y le fue a decir a mi papá Este cipote no fue a la escuela Hoy Y estuvo sentado todo el día Ahí por Con la cuesta Ahí fue lo bueno Ya Ya no les cuento Porque Van a decir que fui maltratado Pero Es la verdad Así lo educaban a uno antes Y aún así Me quedé rebelde Aún así Salí rebelde Pero Pero bueno Pero bueno Pero en fin Dijo la mexicana Así es que miren amigos Aquí les voy a seguir mostrando Esta belleza A mi me gusta andar aquí En el monte Y ya que se presentó La oportunidad Dije yo Voy a ir a explorar Deja esa trailer ahí A veces no me la roban La trailer solo está Llegar a pegar ahí Con toda la carga Y todo Y se van Un amigo me contó Allá Otro chofer Que una vez Traía una carga de madera Él de De 2x4 Para hacer casas Y se le dañó el camión Y el patrón le dijo Déjala ahí parqueada Y vamos por ella Mañana o pasado Cuando volvieron Nunca la encontraron A trailer Me dijo Alguien hizo su buena casa Con toda esa madera Eso es caro Así que yo espero Que no me pase lo mismo a mí ¿Verdad? Porque si no Ya los metimos en problemas ¿Verdad? Pues lo que puede pasar Es que me corran El trabajo Pero Porque que me la cobren Se van a quedar esperando Porque con qué La voy a pagar ¿Verdad? Miren Nos vamos acercando Más a la montaña ¿Verdad? Miren Estamos cerca ya Miren La que les mostré De atrás Miren Solo en el pico Tiene nieve Miren Lo demás No tiene nieve ya ¿Verdad? Vamos a llegar Hasta allá cerca Está un poco retirado Todavía Pero acompáñenme Seguimos aquí Caminando Amigos Miren Todo esto Aquí hay asadoras Miren Llaman A un número De la ciudad Para reservar Seguramente Y ahí está el número Que le asignan ¿Verdad? Y está la asadora Ahí su mesa Digo Porque allá Donde la provincia Donde yo vengo Es así Este parque es grande Miren Todo eso hay mesas Mesas y asadoras Para que la gente Venga hacia el picnic Ya va a ser tiempo Solo que ahorita Está un poquito frío Todavía Por eso No hay No hay mucha gente Amén No hay nadie Todavía Más bien ¿Verdad? Porque no hay nadie Solo yo Y un señor Que me acabo de encontrar Ahí Que lleva un perrito Que dice que Ese perrito mexicano Lo trajo de México Yo le hablé en español Pero no me Le digo yo A lo mejor Me entiende Porque yo hablo español Dijo Si Solo dile aquí Aquí Yo le decía Pero el perro Solo brincaba Y no No me entendía nada Miren amigos Estamos más cerca De la montaña Estamos llegando Miren Estamos llegando A la montaña Miren Estamos cerca Y pita allá Pero allá Hay unas casas Yo creo que no Vamos a poder caminar Más allá Allá hay un rótulo Que vi ya Que dice que Mira todo esto Aquí se inunda Quizás de agua Se inunda Cuando ese río Se crece ¿Verdad? Mira que estos Pinos son muy altos Miren Así es que yo Yo voy explorando Aquí Miren Yo voy a ver Se está poniendo Más frío Más encerro A la montaña No traje el suéter Ya Allá hay una casa Yo creo que hasta Yo voy a poder llegar Miren Yo les digo Que esto En un mes Más Con la temperatura Así como va Esto se debe De llenar aquí De gente A pasar la tarde De aquí A sacar carne A hacer Que se yo Cuantas Cosas Oh miren Otro güey Bueno hasta aquí Vamos a poder llegar Porque miren Yo creo que Bueno no dice Que no pase Pero dice Que no es un camino Verdadero No es un camino Que pase Miren Nomás hay acceso Para esas mesas Para las 112 103 Y 114 Dice Nomás hasta ahí Y allá Hay otra noticia Que dice Que de ahí Para allá No pasar Pero se las voy a mostrar Ah Que frío Se siente aquí Miren Que pinos Esto Uhhh Wow Estos pinos Tienen muchos años Wow Miren que enormes Pinos estos Y que frío Hace aquí Miren este pino Estos son los que Sacan los camiones Eso que les dije Que se Como que se transforman En más grandes Que son más Más largos Miren este pino Este lo talaron Aquí Está enorme Wow Cómo crecen Estos pinos No sé Qué clase De pino Será Pero So